Amigos, ¿qué tal? Me compré este dispositivo de segunda mano, uno de los dispositivos que más me gustan de lo que es la marca Motorola. En este caso tenemos lo que es el Motorola Moto G7 Power. Recuerden que viene otra versión que es el Moto G7 Play, pero es un poco más pequeño. Bueno, yo lo tengo acá, déjenme mostrarles. Ese es el Moto G7 Play, pero este tiene un video aparte. Fíjense, este me encanta más, ¿por qué? Porque tiene mejor pantalla, tiene mejor resolución, tiene mejor memoria RAM, obviamente. Básicamente, este sería como el sucesor del Moto G7 Play, porque bueno, es más poderoso, por así decirlo. Fíjense, este dispositivo yo lo compré de segunda mano, o sea, es de uso o usado ya, como le llaman en algunos países. Y bueno, pues este dispositivo me salió en unos 43 dólares, si no me recuerdo. Creo que su precio está bastante bien, lo pude comprar muy barato. No lo sé, Rick, parece falso. Ok, y fíjense que la condición del dispositivo está muy bien, cuidado. Yo le doy una condición de 9.5 de 10, para no darle los 10 completos. Porque bueno, ustedes lo ven así, pero ese está un poquito sucio. Pero sí, el dispositivo sí está perfectamente cuidado. El antiguo dueño lo cuidó bastante lo que fue este dispositivo. Y la verdad, me encantó por eso, porque está muy bien cuidado. Fíjense, recuerden que este dispositivo viene con cargador tipo C, USB-C. Y bueno, es un dispositivo que la verdad, tiene un buen rendimiento. Vamos a hablar un poco sobre este dispositivo. Entonces, recuerden que si ustedes van a comprar un dispositivo de segunda mano, deben verificar la condición de la batería. Deben verificar si su dispositivo está liberado para utilizar con tu operadora, o liberado para utilizar con cualquier operadora, eso es muy importante. Ok, y recuerda que si tú vas a comprar un dispositivo de segunda mano, el dueño debe desactivar lo que es su cuenta de Google y todas las cuentas que tengas sincronizadas, para evitar inconvenientes a la hora de que tú formates tu dispositivo. En caso de que lo vayas a formatear por el recovery, que eso sería ya un problema si tiene una cuenta. Bueno, entonces chicos, ¿qué opino yo de este dispositivo? Bueno, este dispositivo en la actualidad chicos, está bastante bien. Es una pasada, la verdad que sí. Tiene una enorme pantalla de 6,2 pulgadas, con resolución de 1512 x 720 píxeles. Que la verdad creo que está bastante bien, porque recuerden que este es un dispositivo de gama media en la actualidad. Y bueno, obviamente funciona perfectamente. Bueno, trae lo que es un procesador Snapdragon. Esta versión que tenemos acá, en este video, viene con un procesador Snapdragon 632 Adreno 506. Vienen dos versiones de este dispositivo. Una versión de ello viene con 3 GB de memoria RAM, y otra versión de ello viene con 4 GB de memoria RAM. Hay dos versiones también de almacenamiento interno. Una viene con 32 y otra viene con 64 GB de almacenamiento interno. Tiene 12 megapíxeles de la cámara, que creo que, bueno, está bien. No está sobrado de cámara. Estos dispositivos no se especializan mucho en lo que son las cámaras, pero creo que, bueno, está ahí entre dos. En estos dispositivos, chicos, lo que es la Motorola, se especializa mucho, pero en su rendimiento, procesador y cosas así. Ahora, ¿qué me encanta de este dispositivo? Es su batería, porque esta batería, chicos, tiene 5,000 mAh. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. La verdad que está bastante sobrado. Este dispositivo te da un rendimiento fenomenal en lo que son juegos, y utilizándolo día a día, porque tiene una batería, verdad, bastante potente. Y bueno, este dispositivo viene con Android 9 de base. Es la Android que trae de fábrica este dispositivo. Y bueno, en conectividad, este dispositivo tiene un Bluetooth 5.0. La verdad, para el dispositivo que es, creo que está bastante bien. Porque recuerden que este dispositivo no es nuevo. Este dispositivo ya tiene unos años que fue lanzado. Tiene varios años ya. Pero es un dispositivo que, la verdad, sigue funcionando perfectamente en la actualidad. Por lo menos a mí me encanta. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les encantan los dispositivos Motorola. Porque la verdad, yo soy loco con esos dispositivos. Me encantan muchísimo. Hay algunos Motorola, obviamente, que a mí no me gustan. Porque el diseño lo hicieron un poco raro. Bueno, esos dispositivos que son ya de gama baja, que no me gustan mucho. Pero este gama media, porque este es un gama media. A mí me encanta, la verdad que sí. Me encanta su diseño, me encanta su pantalla. Y me encanta el rendimiento de la batería. La verdad que puedes durar un día completo utilizándolo, jugando y cosas así. Y prácticamente te dura normal. Si la batería, obviamente, está buena en condiciones. Eso es lo que tú debes de revisar siempre cuando vas a comprar un dispositivo. Si la batería tiene sus ciclos de vida normal. Yo voy a hacer un video explicando todo sobre qué tú debes saber para comprar lo que es un dispositivo. O sea, lo que tú debes de revisar antes de comprar lo que es un dispositivo de segunda mano. Entonces, chicos, en conclusión. Bueno, mi opinión, yo creo que este dispositivo sí vale la pena. Por ejemplo, yo lo compré en $45, creo que fue. Sí, en $45, por ahí fue que salió. Y bueno, este dispositivo sí vale la pena. Por lo menos por el precio que yo lo compré, está bastante bien. Para lo que yo lo utilizo acá en casa. Yo tengo varios dispositivos que siempre compro de prueba. O sea, dispositivo de segunda mano. Para probarlo y así presentárselo a ustedes y decirles mi opinión. Y sobre qué ustedes deben saber cuando van a comprar un dispositivo de segunda mano o usado, por así decirlo. Así que, chicos, si te funcionó este video, no olvides suscribirte. Déjame un like, ¿ok? En este video, si así lo deseas. Y no olvides comentar para que así lleguemos a más personas. Así que, sin más que decir, nos vemos en la próxima.